Estamos en línea, estamos online, señoras y señores, martes, martes 8 de septiembre de 2020, los sobrevivientes de Survivors, gracias a toda la gente que está siempre con nosotros, a toda la gente de Facebook, a toda la gente de YouTube, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, yo soy Bolmaro Ponza, señoras y señores, mi compañero jovencito Leo de Olarte. ¿Cómo estás Marito? Muy, muy buenas tardes, días, noches, madrugadas a todos, bienvenidos sean aquí a los sobrevivientes, una vez más, platicando con ustedes, trayendo la información para usted, para su casa, directamente calientita del horno, bien, para que ustedes aprendan y tengan conocimientos frescos, o refresquen, ¿no? También, o no la refresquen. ¿Frescos o refrescos? También, pues. ¿Pero es que sones? Acá en los controles el señor Tomasín, ¿cómo estás Tomás? Vamos, vámonos, vámonos. Se pone su entradita el señor Tomasín. Pues ya estábamos listos con todo. Martes, mi hermano, qué rápido se me está yendo la vida. Fíjate, de hoy en ocho, ya es el día del grito. Sí, ya entra. Mira, ya pasando el 15 de septiembre se va el año. Ya. Sí, sí, sí. En septiembre. Sí, sí, sí. Dejo que lo digas así. Es la neta, ¿eh? Ya te ando perdiendo ahí, Lito. Te ando ahí. Yo, pero sí, tienes razón. Septiembre, octubre. Se va rapidísimo ya lo del Halloween. Septiembre, octubre. Exacto. Exacto. Y ya, ya, septiembre, octubre y pues nos llega bien rápido la Navidad y luego el año nuevo. Y otra vez, y otra vez, Lito, empezamos con enero 2021 que me gusta como para que vaya a estar algo pesado. Lito, no te me duermas. Se te pasmó ahí. Lito, despierta. Ey. Lito. 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 Me escuchas. Estás trabando, mi hermano. El señor del arte se está trabando, señoras, señores, mientras usted ve como se está echando una dormidita. Ah, ya despertó, ya despertó. Ah, ya, no manches. Te quedaste pasmado, pero dormido. Te quedaste así, hermano. Ah, no, bueno. Y claro, vamos a ver. En serio, vamos a ver que se te quedó. Pero bien, bien, bien. Un rato lo veo. Oye, sí, se nos va rapidísimo el año, ¿eh? Ya. No, ya. Mira, va a ser el 15 de septiembre, octubre. Vienen los cumpleaños. Después ya noviembre, el Día de Muertos, Halloween y todo. Y ya diciembre y ya, ya. Ya se gastó. Cuando menos ves, ya estás en el 2 de febrero, Día de la Candelaria. Ya, valiste. Sí, ya estamos con lo de los tamales, ¿verdad? Sí, ya viene la última temporada de la engordadera. Oye, ¿crees que se junten las familias para festejar? Ahora se adelantó, Lito. Ahora se adelantó. Llevamos en engorda desde marzo. Pero, ¿crees que las familias se junten para festejar? A pesar de verdad, yo creo que sí. Hoy más que nunca celebremos el Año Nuevo juntos. Pues no sé qué va a pasar en Navidad. Y es que la verdad, Navidad, sin estar con la familia, como que yo no la consigo, ¿eh? Pero yo creo que hay que hacerlo con sana distancia, Lito. Y digo, si puedes, no sé, a lo mejor nada más invitar a dos, tres personas y cada quien con su sana distancia. Pero si no, pues yo creo que no. Pues ya ves que ya dijo Gatell que esto se va a ir hasta abril, hasta abril del año. Del 2020, 2021. Entonces, yo creo que no. Yo creo que no va a haber. Habíamos hecho una apuesta ahí con mi familia, con mi papá, mi mamá, mis hermanas. Fíjate, en marzo, ¿no? De a ver, a ver, hasta lo agarramos como de broma. ¿Creen que pase el cumpleaños de Fuenano? No, pues que sí. De Sutana, no, pues también. A ver, apuesten. Pues mira, yo juraba que me había salvado. Y está ya un mes de mi cumpleaños, Lito. Y yo creo que ya me la persiné, mi hermano. Pero me va a tocar ser del club de los que pasan su cumpleaños encerrados. Ni modo. No, está bien. Por una parte, digo, finalmente es de eso, ¿no? Pero ya mucha gente le está valiendo gorro y ya está juntando, digo. No hay que aflojar, no hay que aflojar, Lito. Pero no sé si a ti te ha tocado de que ya suben sus fotos de sus reuniones. Ya suben fotos así. Ay, en el baby shower con sana distancia. ¿Cuál sana distancia? No hay nada. Todos están juntos. Entonces, y luego dicen selfies, se juntan todos para tomarse la selfie. Claro. Y sabes cuál es la bronca? Relajarse y quitarse el cubrebocas y ya no pasa nada, ¿no? Yo le tengo confianza a mi compadre, le tengo confianza a mi cuñado, ¿no? Yo sé que se cuidan. Exacto. Y a lo mejor no se están cuidando, no sabemos. Esa es la bronca, que no sabemos qué. O se cuidan, pero llegó igual, no sé, el de la basura o el que entregó el pedido. Cualquier cosa es que no sabemos. Esa es la bronca, no sabemos. Pero, pues, bueno. Exacto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Exactamente. Y fíjate que aquí en México sí se está reactivando un poco la economía. Pues ya los bares y restaurantes están abriendo, ¿no? Este, y fíjate que este fin de semana me tocó ver de que hay algunos bares y restaurantes que no, la sana distancia no la están respetando tal cual. Hay unos que sí, que te están dejando una mesa así, otra mesa así. No, una mesa así, dos mesas no. Una mesa así ocupada, dos mesas no ocupadas y así. Y en algunos restaurantes lo único que hicieron fue tal vez dejar las mismas mesas, ¿no? Por decirlo así, con una separación de un metro en cada una, un metro y medio, un metro veinte. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, tienes la cercanía. Eso sí, te dan ya. Lo que he visto y que se va a venir como un problema es de que los cubiertos, me quiero marito, los están entregando como en plástico, en bolsas de plástico. O sea, es más plástico todavía. O sea, te dan en plástico los cubiertos. Te dan en plástico las servilletas. Te dan en plástico, te dan en botecitos de plástico los limones y la salsa para que sea de manera individual y no esté la misma cuchara. O sea, lo que sí es que queríamos como solucionar el tema del plástico, yo creo que va a ser más difícil y más complicado por eso. Claro. Porque todo está entregando en plástico. Y eso te lo estoy diciendo yo, porque en ese fin de semana fue una taquería. O sea, una taquería que dices, bueno, está bien, nada más voy por mis tacos y ya. O sea, y ya empiezas a ver y dices, ah, ¿a poco aquí ya pueden pasar? Sí, ya estamos al 30%. Y ahí fue donde te digo, porque está la taquería. Y al lado hay otro restaurante que era así. O sea, estaban juntos. O sea, había como nada más el metro de distancia entre cada uno. Digo, está bien, ahorita es reactivar, ¿no? Pero en la taquería que yo entré era una mesa sí, dos mesas no. Dos mesas no, una mesa. O sea, sí estabas como a distancia. Entonces, pues, va a ser el tema del plástico. Tiene el tema del plástico muy fuerte, muy fuerte el tema del plástico. Porque todo te están dando plástico. Todo te están dando plástico. Y dije, no, mejor para llevar, porque. Pero pues ya en el rato que estuve ahí, ves cómo sirven, ves cómo dan, ves cómo todo. Oye, y no, lo más factible no es si pides para llevar, por ejemplo, que les digas. Si sé que me lo voy a comer en mi casa, pues no me dé plástico. Yo tengo mis cubiertos allá, ¿no? Exacto. Nada más que te envuelven los taquitos, por ejemplo. O sea, como los tamales, que te los envuelvan así. Que ya no te pongan en. Bueno, en este caso, pues nada más fueron así envueltos. Y a la bolsita de plástico, obviamente, para llevártelos. Y ya, ¿no? Pero nada más. Sí. Exactamente. Porque si llega el momento de que, ¿qué comemos? Y a la tarde, déjame ver, ¿no? Y ya marcas. Esa es otra bronca, sí, ¿eh? Esa es otra bronca, sí. Sí, sí, que uno se la pasa igual tratando de no salir y estar encerrado y todo. Y luego se viene la bronca de qué pedir, ¿no? Porque también uno entiende que estás en casa, sea tu mamá, tu esposa, tu novia, quien sea, pues. Y se pone en la friega toda la semana de estar cocinando y de estar. Fíjate, es hacer desayuno, comida, cena, todos los días, ¿eh? Y se la pasa, la verdad, todo el día en friega. Digo, ayudamos, ¿no? Pero en el intro a lo mejor en el que tú haces una cosa y la hermana hace otra cosa o algo. Pues sí, la mamá es la que lleva, el ama de casa, pues, es la que lleva luego la más, la parte más pesada, ¿no? Y sí, el fin de semana todavía decirle, pues, ponte tú a cocinar como que sí está bastante gacho. Entonces, sí, pues, a ver qué pedimos, pues, por lo menos que puedes, que debes hacer es, pues, a ver qué pides para comer. Pero te decía que viene otra bronca, ¿qué pides para comer? Primero que no sea engordante, porque no sé tú, pero yo ya estoy harto de las pizzas, cabrón. Ya estoy harto. Las hamburguesas muy buenas que venden por aquí, pues sí, muy ricas. Ya no, ya no te gustan. No, 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 te las comes a lo mejor una vez al mes, no sé si saben ricos, ¿no? Pero hay un momento en que dices, ya, o sea, no quiero hamburguesas, no quiero tamales, no quiero pizzas. Deja por el tema de la engordada, sino que hay un momento en que dices, ya no quiero, ya no me saben, ¿no? Y entonces, ¿qué pide? Dino ya, ¿no? ¿Qué llega? ¿Qué llega? Que esté relativamente sano, ¿no? Porque digo, los tacos, a mí me encantan los tacos. Y está comprobado que no engordan tanto como una pizza. Como una pizza. Como una hamburguesa. Gracias a Dios, los tacos no engordan tanto, ¿no? Pero, pues, también puedes estar comiendo tacos todo el tiempo, ¿no? No, 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 mira. Y de semana, pues, ¿qué es? Barbacoa. No, güey, pero es en la mañana, ¿no? Eso es en la mañana, sí. Luego viene la bronca en la tarde igual. ¿Qué comemos? ¿Qué comemos? ¿Qué llega, no? ¿Qué llega? Pues, ya sabes, lo que llega en todo México, pues, son las pizzas y eso no falla. Y ya depende de tu colonia, ¿no? A ver si hay por ahí, no sé. Acá tenemos un mercadito cerca de un señor que cocina muy rico. Es un matrimonio, pero que cocina es el señor y cocina muy rico. Pero también el fin de semana ya no hace guisados. Esto lo hace el sábado, el domingo. Te dicen, no, hoy no tengo guisados. Hoy tengo pambazos, hoy tengo, él dice antojitos. Hoy tengo pambazos, hoy tengo tacos, hoy tengo quesadillas. Pero te digo, ya por lo menos es bueno. Garnacha. ¿No? Unas garnachitas, sí, sí, sí. Pero sí está cañonente, porque también no es tan saludable que digamos. Esa es la bronca. Pero bueno, ya se me volvió a pasmar mi querido Lito. Rápidamente en lo que Lito regresa, señoras y señores. No sé. Te pasmaste otra vez, mi hermano, y te quedaste otra vez congelado. Mi Lito se quedó congelado. Pero bueno, tú inténtale ahí, Lito, en lo que empiezas, déjame decirte rápidamente de esta nota. Que dicen que para proteger nuestro planeta, para esto del cambio climático, necesitamos proteger por lo menos el 50.4% de la superficie de la Tierra. Un poquito más de la mitad. 50.4. ¿Ya regresaste, Lito? Ya. Ya estoy aquí de nuevo. Ya, no sé si. Sí, yo creo que tal vez es la red que está fallando. Fíjate que apenas la semana pasada, acá por la colonia donde uno está, están metiendo, por lo que me enteré, están metiendo. Entonces puede que eso sea lo que está dañando las redes de las que ya están, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pues en lo que están, aunque tú, tu cuadra relativamente ya esté, pero pues la conexión no es nada fácil, ¿eh? Si lleva un tiempo. Pero bueno, oye, Lito, estaba ya entrando yo en tema, porque pensé que te ibas a tratar, comentando de esto que, pues están diciendo que para proteger en contra del cambio climático, debemos de tener cuidado con un poquito más de la mitad de la superficie de la Tierra. Esto es el 50.4% y esto es un estudio, señores, un estudio científico que busca demostrar que proteger la naturaleza puede ser la clave contra el cambio climático y la pérdida de diversidad biológica. Este estudio, que fue publicado apenas el viernes pasado por la revista Science Advances, detalla las áreas terrestres que serán claves para la biodiversidad, señores, y la resiliencia climática, pues esto a fin de evitar, obviamente, un punto de no retorno en el cambio climático. Estábamos todavía, todavía a tiempo, señor Dolarte, amigos que nos están haciendo el favor de ver, de poder revertirlo, ¿eh? Esto es una noticia extraordinaria porque va a llegar un momento en que podamos otra vez, con conciencia, con colaboración, por supuesto, todos nosotros, pero también de los gobiernos, y que podamos otra vez como que esto se vuelva a levantar, así como hicimos, no sé si recuerdas, Lito, con la capa de ozono, que fue una nota de hace una década, dos décadas, en que la capa de ozono, agua, así que tenía un agujero, etcétera, y se empezaron a tomar medidas de evitar algunos gases, algunos desodorantes, algún tipo, pues, de químicos, que ayudó, que ayudó, y finalmente, bendito Dios, se pudo recuperar este hoyo de la capa de ozono y está recuperada, ¿no? A mí me encantaría que a lo mejor, no sé, en 10, 20, 30 años, pudiésemos escuchar la buena noticia así, padrísima, que dijeran, ¿saben qué? Por las acciones que se tomaron hace tantos años, se pudo revertir, no estábamos ya a lo mejor cantando victoria, pero revertimos, ¿no? Pudimos frenar. Y este es el punto, precisamente, de esta nota. Puede llegar, si no hacemos nada, puede llegar un momento en que ya no haya punto para atrás que digas, bueno, no, ya no, hagas lo que hagas. Cuando llegues a ese punto, ese punto de retorno, si ya no existe, ya no va a haber nada que hacer, Lito. No, ya no. Recuerdas que platicamos que es lo que estaban haciendo en Estados Unidos, en algunas otras administraciones, porque en esta de el señor Trump no se ha hecho, pero tenían ahí una partida presupuestal especial para poder terraformar Marte por el mismo tema que argumentan que es más barato y más viable terraformar, es decir, darle vida al planeta Marte para en un futuro, por supuesto, habitarlo, que rescatar la Tierra. Fíjate nada más qué triste. Cualquier gente diría, oye, pues aquí estamos, y hay vida, y hay agua, y hay... Si llega a este punto de quiebre en el que ya no puede haber retorno, es más factible, fíjate nada más, que crear vida ya en el planeta Marte, ¿no? Por supuesto... ¡Qué lástima! Sí, cuando me refiero de terraformar, es todo un tema, ¿eh? Es obviamente crear una atmósfera, pero un proceso en el que tú empieces ahí a... Primero agua, ya sabes, y que empieza a haber oxígeno, y entonces con eso se vaya formando poco a poco la capa, igual como nosotros, nuestra atmósfera, que es un escudo invisible, pero bendito que nos protege de todas, de todas cosas. Claro. Pero bueno, el caso, señor Dolarte, es que este informe elaborado por la Organización de Investigación Resolve, allá en colaboración con la Universidad de Minnesota y la Universidad del Estado de Arizona, dicen que la cifra de la superficie a proteger es del 50.4% de nuestro planeta Tierra. Esta investigación, que se alargó unos dos años, se basa en múltiples conjuntos de datos a escala global, que identifican tierras actualmente desprotegidas que requieren de conservación. Esas tierras están clasificadas en cinco capas principales con una resolución de un kilómetro. Me refiero a sitios de rareza de especies, áreas de alta biodiversidad, de grandes paisajes, inclusive de mamíferos, áreas silvestres que están intactas todavía, y áreas de estabilización climática. En este estudio, señor Dolarte, científico conocido, pues, desde apenas el pasado viernes que tuvo que ser de conocer esta nota, está incluyendo también una estimación mediana de almacenamiento de carbono para cada capa, lo que hace que el mismo mapa sea relevante por los compromisos gubernamentales en virtud, pues, del acuerdo. ¿Te acuerdas del Acuerdo Climático de París, del cual igual el señor Trump dijo, yo no creo en nada, yo me salgo? Ese que es tan importante y que, bueno, yo creo que valdría mucho la pena tomar. El caso es que todavía hay posibilidad, todavía podemos, y yo creo que cada quien en nuestra trinchera, como decía la señora Nieto, cada quien desde su trinchera, señor Dolarte, podemos ir poniendo un granito de arena, como lo que tú comentabas ahorita, mi hermano. Por ejemplo, decir no a los popotes, decir no al plástico, ver qué hacemos con lo de las bolsas de plástico, que cuando entró esto del COVID ya se nos olvidó y es un tema que se quedó ahí, pues, prácticamente no ejecutado, porque ya ves que estábamos en eso precisamente, ¿no? Que el gobierno local, por lo pronto de aquí de la Ciudad de México, había dicho que ya no podíamos usar bolsas de plástico. A menos que fueran biodegradables. A menos, pero es que dicen que no hay biodegradables, Lito. Bueno, eso es lo que dicen los especialistas, los ambientalistas, que no hay biodegradables, que hay un tipo de plástico que pueda ayudar a descomponerse más rápido, pero eso no quiere decir que sea completamente biodegradable y compostable, ojalá fuese, ¿no? Pero bueno, te digo que ese es otro tema, pero el caso es que yo creo que sí podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Cuidando el agua, por ejemplo, el agua que es vital y que yo sigo viendo a la gente que la desperdicia y que no le importa, ¿eh? Es que, híjole, ya lo hemos comentado muchas veces, no solamente aquí, sino también cuando estuvimos en la estación, en otros lados, y te puedo comentar que la gente tiene un tema muy grave de falta de educación ambiental. Muy grave. Hay mucha gente que de verdad sigue sin acatar lo que dicen las autoridades. No falta. Me ha tocado ver, la verdad, me ha tocado ver. Ahorita que tuve la oportunidad de salir este fin de semana, te digo que fui por algo de comer y también he salido por despensa y demás, pero no te encuentras al camión de basura que, pues, lleva sacando humaderas, ¿no? Tal cual. Te encuentras al camión o al chimeco que está aventando humaderas. Te avientas a los choferes, y no quiero decir que todos los choferes de combis o taxis o lo que sea, sino a varios que están en el volante o detrás del volante y que avientan su basura por la ventana. Me ha tocado ver que avientan bolsas de papa, que avientan todavía papel, que sacuden. Sí, te da coraje, ¿no? Y les dices, oye, pues, es tu basura. Te vale madres, cabrón. Te vale madres. ¿A poco es tu colonia? ¿Es tu calle? No, no es mi casa. O sea, se ponen muy agresivos. Luego ya ni sabes, o sea, si decirles, porque pueden tener algún tema de un arma, un puñal, un machete, algo. O están locos y te sacan ahí un filetero, ¿no? O te sacan ahí uno de cruz, ¿no? Una punta. No, no sabes. La gente está enferma. Entonces, y pues sí. O sea, sí es una falta de cultura de todos los, de varios mexicanos, ¿no? Que les hace falta ese tema. Y que lo ven normal. Dicen, no, pues yo tengo agua en mi casa. O sea, yo abro la llave. Y si no, pues tengo mi cisterna. Y a mí no me hace falta. Y me vale más. Y si tú no tienes, pues es porque tú quieres, ¿no? Y así, no, pues yo mantengo limpio mi patio. O sea, y si tienen otro lado, pues yo ni vivo ahí. O sea, de verdad hay mucha gente que sigue, mucha gente que agarra su bolsa de basura, va y la tira su basura afuera de los mercados. O sea. Sí, 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 también. O sea, de verdad. Pero deja de los mercados, Dito. No falta a lo mejor ahí alguna casa o alguna cuadra, alguna esquina en la que, pues el camión de la basura pasa ahí, recolecta ahí. Pero no falta el que, pues es que aquí siempre veo yo basura, aquí la aviento. Y es la casa de alguien. O es un parque. Y de todos modos, pues aquí todo el mundo la avienta. Aquí me vale. Y la avienta, ¿no? Es que nos falta mucha educación. Es que nos falta mucha educación y respeto. Porque es como tú dices, mientras no sea en mi casa, mientras no sea con los míos, me vale, ¿no? Y primero yo y luego los demás. Y ya no podemos pensar así. Ya no. No. Ahorita ya en esos tiempos, ¿no? Por lo que estamos comentando, por lo que comentamos una nota de que también estaban acabando los recursos hace dos, tres semanas. Ahorita por lo que estamos comentando. Y qué lástima, qué lamentable que digamos, ahora es mejor terraformar Marte que la Tierra. Dices, oye, qué lástima. O sea, qué lástima porque, o sea, vas a ir a destruir otro planeta. O sea, primero a construirlo y luego a destruirlo. Porque es el ciclo del ser humano, ¿no? Construye para después destruir. Y aquí en el planeta Tierra, pues debemos de cuidar todavía lo que tenemos. Hay muchos lugares que todavía son, se puede decir, vírgenes, ¿no? Y qué padre que son así, que se mantienen con ese tema. Pero qué lamentable que ya estemos como en esa etapa o pensando ahorita en pleno 2020 que estamos pensando en habitar otro planeta cuando ni siquiera nosotros sabemos cuidar el que nosotros tenemos. Ahora, son muchas cosas, Marito. Es que si te vas así, una es el agua, otra es la atmósfera, los gases, otra es la misma gente, ¿no? Hay algunos países que sí tienen la cultura tanto cívica y ética y también ambiental de poder cuidar y de limpieza, de poder cuidar sus países. Aquí en México nos falta mucha cultura, muchísima cultura. Y habrá gente que diga, a mí no, yo sí cuide, no sé qué, pero no, de verdad no, salgan a la calle. Tan solo, la gente no puede cruzar un puente vial, no puede cruzar un puente vial porque le da flojera y por eso ahora ya están estos cuates que paran el tránsito, o sea, con sus banderitas rojas, se ponen en medio periférico y sacan ahí, espérense, alto, alto, ¿por qué va a pasar la gente? Oye, no puedes hacer eso, o sea, y es más, que sepa la gente, métanse a internet o asesórense con un profesional, si los atropellan a menos de 50 metros, creo, de un puente peatonal, ustedes tienen que pagar los daños del auto, no el auto tiene que pagar Sí, porque había un puente, porque había un puente cerca y no fue usado, ¿no? Sí. Exactamente, entonces, nos falta mucha cultura de ese, sí, bastante, pero esperemos que cada uno de nosotros, de los que al menos tenemos un poquito de conciencia de nuestra madre tierra, de nuestro hogar, pues hagamos un poquito la diferencia, ¿no? Cómo el separar la basura, cómo el no usar tanto plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sí, así está la cosa, mi Cristo, vamos a cambiar de tema, mi hermano. Vamos. Oye, Edito, tú sí te proteges, mi hermano, y no hablo de protegerte cuando vas a la fiesta, bueno, también cuando vas a la fiesta te proteges. Sí, por abstinencia. ¿De eso no estamos hablando? ¿Te proteges con la abstinencia? Sí, por abstinencia, ya sabes. Oye, no, hablo de proteger tus redes. ¿Cómo andas con la de tus redes? ¿Cómo se quema uno? Este, sí, bien, bien, la verdad es que mis redes muy bien. Digo, creo que yo cuido mis redes sociales en el aspecto de que nadie ocupe mi celular o nadie agarre mi celular, pero no sé si sea suficiente. Pues mira, hay unos truquillos, parece mentira, habrá mucha gente que diga, ah, pues ya sabemos, sí, pero no se crean, luego mucha gente no sabe y básicamente los papás, nuestros abuelitos, luego no saben cómo cuidar, ¿eh? Entonces, hay unos trucos, mi querido señor Leo del Arte, amigos que nos están viendo y que no saben, que no está de más, porque lo hemos comentado igual algunas veces, es que ya puse mi password, ya puse mi contraseña, ¿no? Y ponen la contraseña la fecha del cumpleaños, por ejemplo, ¿no? O la famosa contraseña 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? O 0, 0, 0, 0, 0. Aunque no lo crean, esas contraseñas son tan comunes en todo el mundo, ¿eh? México, en todo el mundo. Y es bien fácil luego de detectar, un poquito que uno sepa de la persona, por ejemplo, ah, pues yo sé que Leo es de agosto y de tal día, etcétera, y le intento y órale, va entrando, ¿no? eso es lo que hacen los hackers, como que van usando el sentido común y muchas veces le pegan. Entonces, sí, de entrada, señor del arte, esos trucos para evitar que te roben tus redes sociales y mejorar la seguridad, pues vale mucho la pena. Y una de esas es la que te digo, la contraseña segura, señor del arte, porque hay que usar, pues no sé, a lo mejor, te recomiendan que sea de 8 dígitos promedio, ¿no? Una buena contraseña de 8 dígitos que lleve por lo menos una mayúscula y que lleve por lo menos algún número que tú recuerdes, ¿no? Digo, no es lo mismo que tú pongas, por ejemplo, tu fecha de nacimiento como contraseña, ¿no? Este, 7 de septiembre de 1940 a que a lo mejor le pongas, no sé, 40 septiembre con la S mayúscula y en vez de la E uses un número 3, algo que tú recuerdes fácilmente, ¿no? Que digas, ah, es que puse septiembre con la mezcla de números, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy importante y si le puedes meter algún símbolo, señor del arte, todavía mejor, no sé, el símbolo de gato, el símbolo de número, el símbolo de peso, el símbolo de un asterisco, lo que sea, lo que sea, que tú te acuerdes, ah, pues era esto más un asterisco, ¿no? Entonces, cambie la contraseña y eso vale mucho la pena que hagan una contraseña difícil, difícil de que la, la, pues la descubran, pero también que se pase el que usted se acuerde, ¿no? Porque luego también dice, puta, qué contraseña era, ¿no te ha pasado? A mí me pasó, fue tan buena que ni yo me acuerdo. A mí me pasó con un teléfono que, que se me descompuso, se me rompió la pantalla y la verdad es que no lo fui a cambiar y dejé el teléfono, me regalaron uno, mi hijo me regaló uno, me dijo, pues mira, yo ya no uso este. Y yo, pues bueno, yo ya no compro teléfonos, Lito, desde hace como cinco años o más, yo ya no compro teléfonos. Entonces dije, bueno, pues este está bueno y funciona y todo y es el que traigo ahora. Y después me acordé que ahí tenía varios números de clientes y dije, puta, cabrón, números de los clientes. Ya con calmita, pero estoy diciendo que pasaron meses, ¿eh? Como seis, siete meses fui, le cambié la pantalla y todo, ya bien contento. La contraseña, ya no me acuerdo. Ya no me acordé de la contraseña y no me acuerdo de la contraseña y ya no lo pude recuperar. Pero puedes, pero puedes ir al centro de atención, ¿no? Que te lo desbloqueen. Eso sí se puede. Nada más que te piden la factura. O sea, te piden, ah, ok, se lo podemos desbloquear, pero necesito la factura, necesito. La factura, que es el que estoy grabando, pero tengo otro que es el, aquí lo tengo a la mano, este, pero de este no me acuerdo del, de la contraseña. Y ya fui, fui a que, a ver si me lo podían desbloquear. Y pues ya sabes, con esto de que el robo está a la orden del día, y está bien. Te piden, te piden eso, te dicen, no, necesito que me des, por favor. O sea, sí te lo podemos desbloquear, pero necesito, por favor, que me tragas la factura original y el contrato que tuviste con nosotros, aunque ya esté dado de baja en la empresa, pero necesito que lo hagas. Muy bien hecho. Y por favor, exactamente, y tu INE, y la identificación de la persona que dio de alta esto, ¿what? Dije, bueno, y no encuentro la factura, no sé dónde está. Sí, eso es lo que te iba a decir. La verdad es que yo soy de los que lo hago, no soy organizado en ese aspecto. Dijeron, ¿sabes qué? Me acabo de comprar, este, una televisión, y le saco copia, porque aparte hay que sacarle copia, ya ves que ahora te dan el ticket, y el ticket con el tiempo, igual va a, perdiendo la tinta, entonces, hay que sacarle copia, hay que sacarle copia exótica, y lo ideal sería, habría a lo mejor un folder, en el que pusieras ahí, facturas de aparatos, por decirte, ¿no? Y que tú ya sepas que ahí guardaste, el del celular que compraste hace tres años, y el del televisor, que aunque tenga diez años, no sé, pero ahí tienes por cualquier cosa, tu factura, etcétera, pero la verdad es que no, no, ahí la avientas, llegas bien contento, y como lo acabas de abrir, y todo, ya no pasa nada, hombre, para que no se vaya a descomponer, o no le va a pasar nada. Yo lo voy a usar de nuevo. Sí, sí, la verdad es que, yo nunca he comprado un teléfono usado, ¿eh? Me han regalado teléfonos, Sí, eso sí, regalados. Pero nunca he comprado un usado, porque sí tengo esa conciencia, señor del arte, de no comprar básicamente teléfonos, ¿eh? Los teléfonos, porque no sabemos la procedencia. Si estamos seguros de que, bueno, es que es de un vecino, yo conozco al vecino, o es de un primo, bueno, todavía voy, pero mucha gente desafortunadamente no le importa, de repente, es que llegó fulano y me ofreció uno y tiene un puesto y se los consiguen, eso de ahí se los consiguen. No, no, no estoy diciendo que se ha robado, pero puede ser robado. Y luego nos estábamos quejando, señor del arte, de que mira nada más los asaltos allá en el catupé, que mira, se subieron, asaltaron, porque hay quien compra eso, si no hubiese quien compra lo robado, señor del arte, sería más fácil controlarlo. Entonces, también eso hay que cambiar, ¿eh? Eso también hay que cambiarlo. Oye, es que mira, te voy a decir algo, yo creo que entraríamos en un tema muy a fondo, pero así a simple vista, vas a un mercado, están ahí tirados, son los que están tirados. De todo. O sea, por ejemplo, este celular que te vale, no sé, entienda, dos mil, tres mil, dame mil, o dame quinientos, cuatro mil, y ahí llévatelo. Oye, y peor, y peor, oiga, este, el iPhone 11, ah, se lo encargo, se lo encargo, me llegan algunos el fin de semana. cabrón. Sí, hijos de la, sí, sí, de ahí viene todo, de ahí viene todo. Mira, si no compráramos, no existiera la delincuencia, no es el robo, ¿no? Pero existe, y la hay. Por supuesto. Y hay personas que. Y aplique igual con las autopartes, y aplique con muchas cosas, no solamente con los celulares, ¿no? Pero. Tenis, autopartes, celulares, laptop. Llegas y dices, todo. Pues es que yo sé que, este, esto está barato por algo, pues no, 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 pues ten un poquito más, algo, ese algo, le puede tocar a tu hermana, a tu mamá, a tu tío, a tu prima, ¿no? Entonces, ya no está tan padre, ¿no? No, y además, o sea, si está barato por algo, pero porque estás en un outlet, o algo por el estilo, o de segunda mano, o en casas de empeño, que también luego dan las cosas muy baratas. sí. Órale, va, sí, está bien, ¿no? O te digo, te lo está vendiendo el primo, el tío, el conocido de confianza, tú sabes que no, no va a andar comprando, ni robado, ni robaría, ¿no? Entonces, digo, ahí voy de acuerdo, ¿no? Y sí, yo me refiero a esos lugares, como tú dices, ¿no? Que llegas al tianguis, o que vas en la calle, también no falta quien te ofrece o algo, este, aguas, hay que cambiar eso. Pero bueno, el siguiente punto, mi tío Lito. El siguiente, no olvides el software anti-malware. Ya te brincaste uno, ya te brincaste uno. Ay, no, pero bueno, entonces me voy con ese de filo, o me regreso. Te brincaste uno, pero usted brínquese lo que quiera, pues, ¿qué? Bueno, bueno, entonces no me estoy interrumpiendo, por favor. Oye, este, casi todo el mundo está familiarizado con el software antivirus, todos tenemos antivirus, ¿no? Y de un tiempo, a esta parte, también, está siendo, se está haciendo habitual más el anti-malware. Si bien es cierto que muchos antivirus incluyen la capacidad de escanear y prevenir el malware, no todos lo poseen. Solamente los de gama media y creo que gama alta son los que lo mantienen, pero para estar seguro, además recuerda mantener siempre actualizado el software de seguridad móvil con las últimas versiones para que tu teléfono esté bien actualizado y sobre todo no tengas algún tipo de virus que se ande excluyendo en tu teléfono y causa algún daño irreversible, ¿no? O irreparable. Oye, en el caso de las redes también, señor Dolarte, pues sea cual sea la red social que usted utilice más, ya sea el Instagram, el Facebook, el Twitter, el Pinterest, hay una opción, inclusive en el mismo YouTube, hay una opción en la que, aparte de que tú puedes digitar, pues, tu contraseña, te manda tu celular un código, te solicita un código, si te ha pasado eso o no. Yo, por ejemplo, el celular puede estar entrando de mis mismas redes de cuenta, estamos en la oficina y pues bueno, todos compartimos la red. Entonces, aunque el celular detecte que es la misma red, si detecta otro equipo que normalmente no se hace cuenta tu celular, que oye, préstame lo leo y yo entro de tu celular, si me manda una alerta, ¿no? Aguas, este teléfono está entrando, normalmente no entra ese teléfono, está queriendo entrar a tu Facebook, mándame un código. Entonces, ya te metes todo tu Facebook, generas un código, le metes el código, ya puedes entrar. Ese tipo de cositas, ayudan todavía mucho más. Claro. Porque queda tu red más segura, ¿no? Más segura. Inténtenlo, inténtenlo, digo, no es tanto, si sabemos que estás en casa y estás con la familia y X, bueno, a lo mejor no es tan importante que tengas una manera tan robusta de proteger tus redes, ¿no? Pero si andas en la calle, si cargas el celular, si no se trabajas en una oficina grande, pues vale la pena. Sí, sí, claro. Pues sí, la verdad es que sí, sí vale muchísimo la pena, como también lo que te voy a comentar a continuación, otro truquito, es no lo compartan todo. Siempre hemos hablado de que no debemos de compartir todo lo que hacemos durante el día, ni dónde estamos durante el día en redes sociales. Este es un punto de verdad que debemos que tener en cuenta. Sé consciente en todo momento de lo que tú estás compartiendo como el usuario de tu teléfono, porque luego estás con la familia y dices, no mancha, acá en los Hamtoms, güey, ¿no? O sea, ¿por qué no? Ay, cabrón, pues órale. O acá en Xochimilco, ah, pues qué chido, ¿no? O sea, o también todo lo que ves en redes sociales, lo compartes, lo compartes, lo compartes. Publicar un post o una foto acerca de tus próximas vacaciones, o incluso ya cuando estás en curso de estas, puede parecer una forma inofensiva, mi quiero marito, de mostrar a tus seguidores y amigos un poco más sobre ti y de tu estado actual en el que te encuentras. Pero también, ojo, anuncia a todo el mundo, a todo el mundo estás anunciando en las redes sociales que tu casa puede estar abandonada, puede estar sola, que no hay nadie en tu casa, sola, extendiendo así una invitación a posibles ladrones de que vayan a tu casa y que tú precisamente estés en otro lugar y tu casa esté sola. Esto es solamente un ejemplo de muchos de los que podemos abordar en este momento, de cómo las publicaciones, pues en redes sociales pueden comprometer e involucrarte, involucran tu seguridad, la seguridad de tu familia. Para evitar que esto suceda, si quieren publicar sus vacaciones o algo similar, siempre háganlo a posteriori, algo así dice, mira, y como es lógico, mira mi querido marito, aquí dice siempre a posteriori, ¿tú entiendes eso? Sí, 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 a posteriori. A posteriori, ¿así nada más? Sí. Ok, bueno, a posteriori. Bueno, esto es algo como lógico, tampoco es recomendable etiquetar ni publicar tu ubicación actual. No todo el mundo necesita saber dónde estás ni con quién estás. ¿Dónde andas, Lito? En Portland. ¿Cómo Portland? Sí, Portland, Nepantla. Sí, a fuerza, ¿no? Cuídate mucho, ¿no? ¿Por dónde andas? Pues acá, por Minnesota. ¿Por Minnesota? Por Minnesota. Ah, no, no, Minnesota, Minesa, querida. Ah, sí, sí, Minnesota, Minesita. Bueno, oye, pero eso de a posteriori, me quedo marito, ¿cómo es? A ver, ¿nos puedes explicar un poquito más? Es que no estoy viendo la nota, Lito, necesito verlo, pero este... Es que así, tal cual, nada más lo menciona así, mira, dice, un solo ejemplo de cómo las publicaciones en redes sociales pueden comprometer, involucrar, pueden comprometer tu seguridad, así ya, resumidas cuentas. Pero dice, para evitar que esto suceda, o sea, que comprometas la seguridad de tu casa, de que estás en algún otro lado y no en ella, si quieres publicar tus vacaciones o algo similar, hazlo siempre a posteriori, o sea, me imagino que después de... Después de qué, claro, sí, haz de cuenta que... cuando ya llegas. Ya fuiste, tú fuiste de viaje a Portland, te tomaste las fotos, todo, y las quieres publicar, pues compartir con tu familia, con tus cuates, pero sí, como tú dices, ya regresé, ya estoy aquí, ya las publico, ya las subo. Pero eso es que hay mucha gente que lo está haciendo al momento, como tú dices, estás en la playa y de repente, mira nada más, me voy a echar una... una gamba, una gamba... Un coquito con ginebra. Exacto, ¿no? Y entonces eso es lo que es peligroso, ¿no? Porque, ay, mira, no está en la casa este huevón, qué buena onda. Por eso, a posteriori significa que ya cuando llegas. A posteriori, ya después, posteriormente, posteriormente, señor del arte. O sea, ya en tu casa, ya estando en tu casa, dices, ah, mira, me la pasé muy bien, ¿o no? Sí. O es más, les puedes poner una trampa a los ladrones, les puedes poner. Acá en Portland, ¿no? Digan, ah, está sola y llegan y toda la copa. Pues hubo así un caso, ¿no te acuerdas que dimos nosotros la nota? Hubo así un caso de un cuate que como que sospechaba, y creo que era un familiar, no sé si era el primo o algo así, y sospechaba y dijo, ay, no voy a ir de vacaciones. Ah, se va de vacaciones y todo, pero haz de cuenta que dice, regreso el sábado, y regresa el jueves, Adrede. Y estaba el primo, pero aparte los agarra en el momento que le están bajando las cosas. El mismo familiar, pues sí, con llaves, con información, con todo, estaba vaciando la casa. No, no, ya no puedes confiar ni en tu sombra, dirían algunos. Qué mala onda, qué mala onda. Y luego más de la familia. Imagínate, ¿qué pasó, primo? No, pues es que te ando, te ando, te ando sacudiendo la casa, ¿no? Sí, sí, no, la verdad es que, no, 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 bueno. Qué mala onda que sean así. Pero bueno, a posteriori siempre, señores. A posteriori, señoras y señores. A posteriori. Salud. Skol, Skol. 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 Chayo. ¿Chayo? 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 Oye, yo no sé por qué el Tomás anda poniendo esa música como si fuera viernes, pero está bien, No necesita ser viernes. Para poner música disco, ¿no? No, 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 jamás. Digo, la música disco siempre va a jalar mucho. Oye, ese grupo era bueno, ¿eh? Ese grupo, Tabárez, era un grupo de afroamericanos que tocaba muy buena música, Lito, música disco. No, son los que cantan, no, pues, ¿para qué te digo? No me acuerdo de la canción, pero bueno. ¿Cómo qué canción? Es que había muchos, muchos, muchos grupos que tocaban música disco que eran afroamericanos que eran muy buenos, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Das, creo que se llama, Dance, Dance, es una, una, una que iba así, una que iba así de tum, 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 pam, tum, tum, que cantaba un güey así. Sí, 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 más o menos. Y luego era, das, ah, tú dices lo de Dance. Dance, ajá, esa, esa. Sí, no sé, creo que es de Monkey, ¿no? No sé, no me acuerdo, soy malo para los nombres. Creo que es de Monkey, y a ver, con la Tomás. Me puedo acordar de algunos grupos nada más, pero no de todos. Los Monkey. Yo digo, yo conozco a los, a los típicos, ¿no? A los básicos, mejor dicho. O sea, los VG's. Ah, bueno, sí. Tavares, E1 and Fire, este, ¿quién más? Ava. No, Ava, mira la que me pusieron. A ver. Ah, mach, Tomás, por favor. Se ve que es Millenials. Bueno, no, ya no es Millenials, él ya es Generación X, no. ¿Cómo veré esa, Beto? ¿Cómo veré esa? Esa se me hace como, como, como de, para cuando llegas a la fiesta, ¿no? A mí se me hace como de Zumba, más bien. Pues sí, más o menos, estaría, estaría para. Pero bueno. Las carnes. Mover las carnitas. Oye, Vito. ¿No ha sido, no ha sido hacer ejercicio? Ya vamos a entrar a un reto, ¿eh? Yo ya estoy empezando a hacer ejercicio, ¿eh? Tenías que subir tu video a redes, para que la gente viera. ¿Haciendo ejercicio? No, 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 no. O sea, o sea, decir, estoy pesando. Ah, tomar la foto. Mañana, mañana tengo una foto. Diego, no te voy a llevar ventaja, llevo apenas un día, güey, de ejercicio, güey. Y desayuné, chilaquiles con bistegui. Yo no me pongo a dieta, Lito. No, yo tampoco. Acuérdate, acuérdate cómo tragábamos cuando salíamos del gimnasio, güey. No, salíamos del gimnasio y eran chilaquiles verdes, o enchiladas verdes, tremenda, riquín. Es más, nada más porque si se hubieran tenido el cafecito ahí, y aparte de los chilaquiles, es una concha, me echo la concha. Sí, no, no, y luego te acuerdas cómo también era previo la frutita, ¿no? Era ya papaya o juguito de mandarina, o estaba rico, muy rico. Pero bueno, entonces, este, mañana. No me pongo a dieta. No, no, ni yo, yo tampoco. O sea, dicen que cuando haces mucho ejercicio, pues sí, ¿para qué te pones a dieta, no? O sea, yo no es mi caso, sigo comiendo, sigo tragando, pero yo creo que hago poco ejercicio y me da más hambre. Eso sí es un hecho. pero eso es bueno porque estás quemando. Dice Tomás que sí es esa. Creo que sí. ¿Estás escuchando el coro? El coro. A ver si no es multa. El coro. 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 No, esa no es. No es esa. No, 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 no es esa. A ver, déjame ver si la puedo encontrar yo. Que no, que no es esa. Que no. Es la que dice Dance, Dance, este. Dance. Dance. Odi. Boogie, boogie dance. Odi. Algo así, ¿no? Odi. Que dice Dance, Odi. No, que no, mire. La de Dance, que está más cara. Dus. Ah, chingada, me quedan aquí. Boogie, boogie dance. De Simon Aguin. Aguin. Ese ya no es disco. Ese ya no es disco, Tomás. Dile a Tomás, por favor, que se pongan las pilas y no vas a... Esa es la de mis épocas, la de... la época de los 80. Pobre de ustedes. Yo sí, yo sí tuve buena época, fíjate. Por lo menos... Ah, mira, es... Bueno, aquí por lo que veo, creo que sí, sí está. Es de Heart, Wind and Fire. Ah, Irwin and Fire. A ver. A ver, ahí va. Ah, sí. ¿Se acercan a escuchar? Sí, 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 sí. Ese era un grupo igual, un grupo de afroamericanos muy buenos, eh. Muy buena rola. Ahí están muy buenas. ¿Sabes cuál es muy buena básica? Ah, Boogie Wonderland. Se llama Boogie Wonderland. Oye, Lito, de ese mismo grupo, de ese mismo grupo, busca este... Ah, ya se me fue el nombre, te iba a decir ahorita exactamente cómo se llama, se me fue el nombre. Reasons, Reasons. Reasons, Reasons. ¿Cómo de Razones? Razones. Reasons. Sí. Reasons. Reasons. Es de... Irwin and Fire. Y se me... güey. Era buena. Reasons. Irwin and Fire. A ver, es que siempre avientan los comerciales. De verdad. Ah, no, ya ahí está. Ah, pero es más tranquila, ¿no? 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 Romantiquilla, romantiquilla. ¿Alcanzas a escuchar? Ahí la tienes. Como de las canciones como para cuando estás con tu pareja, ¿no? O con tu novia. También, también. ¿Con tu amante? No, con la amante es algo más salvaje. No es tan romante. Bailando cartoncito de cerveza. Con dedo en gatillo. Con dedo en gatillo. Ya se me pasmó ahí, Lito. Se espantó, señoras y señores, de ese baile. De ese baile. Cartón de cerveza. Muy bien, Lito. Oye, ya nos estamos extendiendo y nos falta un tema, mi hermano. Llegas ahí, mira, te quedaste así con el cartoncito de cerveza. Cartoncito de cerveza. Ya me imagino las pompitas de esa puerta tan flaquita, menos más. Así. Pero bueno, mi querido señor Leo del Arte, amigos que nos están escuchando con esa imagen jocosa del señor Leo del Arte, nos vamos a ir con el siguiente tema. Los gatos. ¿Cómo aman a los gatos, eh? Ya regresaste. Ya estoy aquí, mira. Ya, ya, ya. Te quedaste pasmado. Me quedé pasmado. Sí. Y me quedé pasmado así. Y dije, pues, ¿qué es lo que está levantando Lito? Pues es que un cartón de cerveza, ¿no? Pues hasta el cartón de cerveza es más grande, mi hermano. Pero es cartón de cerveza de cápsula, o sea, de la chiquita. Ah, con razón, sí, sí, sí. De media de caguamón, nada más de ver los dedos. Nada más de ver los dedos de caguamón. Muy bien. Así es, mi querido marito. Pues bueno, los gatos, ¿qué onda? Los gatos, Lito, platícame de cómo alimentar un gato porque estaba empezando a platicar de esta nota. ¿Cómo aman la gente a los gatos? Tú no tienes gatos, yo sí tengo gatos. Ah, yo no tengo gatos. Los gatos me caen bien, son buena onda. No son como los perros, yo prefiero los perros. Se me hacen más inteligentes. Yo también. Más abusados, más, y ya sé que habrá mucha gente que va a decir, no, pues es que no es lo mismo, que no sé qué, y que los gatos también son inteligentes y que son muy limpios y ya sabes, luego, luego brinca, ¿no? Ah, no, ya nos ha tocado con Miquelita. Exacto, y el gato va y que rasca, rasca el gato y hace ahí tu tía, pues sí, sí, tiene sus pros, tiene sus contras, igual los gatos. A mí, por ejemplo, lo que no me late de los gatos es que les hablas y son como, ¿sabes qué se me hace? Que los gatos como que fueron meseros en otras vidas, ¿no? ¿Por qué? No te pelan. Ah, sí, no, no te pelan. Tienes que hablarles bonito. No, que le hables bonito o están ahí sentados, te están viendo a los ojos y les dices, ven, 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 tomás, ahí sí tomás, cojo feo, así le pondré yo un gato si no lo quisiera, cojo feo, y se te quedan viendo y no te hacen caso, ¿a poco no te ha pasado? No te hacen caso. La verdad es que si les enseñas comida, sí te pelan, y ahí sí te aman, y ahí sí te despiertan, y ahí sí te hacen fiesta, pero cuando ya no tienen hambre ni te volteen a ver, ni te pelan, como si estuvieran sordos, entonces a mí de entrada eso no me gusta, y ya sé que te digo, van a decir, no, es que no es lo mismo, es que el gato así es, y que el gato no sé qué, pero bueno, hay unos gatos que son bonitos, hay unos gatos que inclusive los ves y dices, ay, qué bonito está este gatito, te dan ganas de cargarlo, de acariciarlo y todo, hay unos gatos que son bien canijos, hay unos gatos que apenas los cargas y te ponen unas rasguñadas y mordidas que son tremendos, y aguas con un gato enojado, ¿se has visto pelar a los gatos? He visto pelear gatos y también he visto cómo se les montan a las personas así, pero los agarran y no los sueltan. Oye, peleas tremendas, ¿no? En la madrugada que están así bien rico dormido y te pelean los gatos que están peleando en la calle, ¿no? Hacen unos ruidos brutales. Sí, yo el otro día pensé que era la vecina, dije, ¿ahora qué estás diciendo? Pero no, ya me asó, me dije, ay, no, son los gatos. ¿Qué vecina? Uno pensando ahí mal de la vecina, dije, no, bueno. Es que los maullidos son a veces muy, oye, ah, ah, ah. O sea, así como raros. Oye, pero algo tienen los gatos que los videos que más son vistos en las redes son de gatos. Y les gusta la gente, les gusta la gente los gatos. Por eso te digo, algo tienen, no sé qué tendrán los gatos, pero algo tienen porque a la gente les encanta ver, ay, mira, qué lindo, mira el gatito. Mira este gato. Sí, sí, claro, sí. Los gatos que parecen inclusive como como siameses, pero este, no siameses, los que no tienen pelo, ¿cómo se llama esa raza? Ah, no tengo idea, no sé cómo. Pero si los has visto que parecen como ratitas. Sí, que no tienen cabello, sí, sí, bueno pelo. Pero nada, se ven raros, no sé, ay, cala, no sé, pero bueno. El caso, mi que olito, platícanos tú, mi hermano, qué onda con el alimento de los gatos, porque nos pidieron ese tema. Es mucha gente que ama a los gatos que nos ve, entonces por favor, hablen de los gatitos. Gato Esfinge se llama, ¿no? Gato Esfinge. El que no tiene pelo. Ok, no sabía, ese, ¿qué será? Porque es egipcio, yo creo, ¿no? Yo creo, era muy, ya ves que también tenían como cierta adoración a los gatos en aquel entonces en Egipto. No, pues eran como dioses. Sí, pero son muchos gatos de ellos, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí estoy viendo y sí se ven así como, pues se ven pelones, ¿no? Se ven raros. Entonces aquí hay varias, dice Esfinge, perdón, Esfinge, Gato Esfinge, Gato Persa, Gatos Esfinks. El Gato Persa, esos son finos, ¿eh? Son finoles, son fifí, como diría nuestro presidente, son gatos fifí. Son gatos fifí. Y pues sí, sí, son muy caros. Egipcio, gato sin pelo, ¿no? Perro sin pelo, Xolo Escuincle, que también era venerado por nuestros grandes antepasados. Oye, todo lo que no tiene cabello es venerado, bueno, ahí están los gatos en Egipto y los perros, los perros de acá, los Xolo Escuincles en toda la parte de México. Y el innumorable, el innumorable en su momento fue venerado aquí en México. Ah, también, también fue venerado en su momento, ¿no? ¿Quién más? Carlos Salinas de Portrari. Sí, no, bueno, ahí también está Toretto, ¿no? Toretto, bueno, Vin Diesel, Tapelón. Ah, también, sí, sí, sí. La Roca, ahí está, Don Johnson, ¿no? Están de moda los pelones, Nito Epsay, que raparnos ya. No, yo no me vería nada bien pelón, si de por sí sabes que uno cuida, más o menos hay su imagen. Ahora pelón, ¿no? Yo voy a parecer como el tío Lucas. Ah, el tío Lucas también fue venerado, en su momento. Está bien. Muy bien, Nito, ¿qué le damos a comer a los gatos? Pues los gatos son carnívoros ya, de manera natural. Los antepasados del gato doméstico eran carnívoros, estrictamente carnívoros, no comían otra gase, son pura carne, cazaban, y bueno, el aparato digestivo del minino está precisamente adaptado para este tipo de alimentación. Como ustedes lo habrán observado, la mayoría de la gente la ha de comer, aunque sea comida para gato, pero pues cuando tiene carne, ¿no? Entonces, pues bueno, el alimento industrial, aquí le llamamos, según Affinity, los fabricantes de alimentos para gatos, sabedores de los orígenes carnívoros de los mininos, hacen que la mayor fuente de proteína de sus preparaciones de origen animal, pues en forma de carne o pescado, sea la más objetiva y la más sabrosa para los mininos, ¿sale? Eso es del tema de las croquetas, los enlatados, las bolsitas con carne, etcétera. Eso le gusta mucho a los mininos, la carne. Pero cuando pasar al alimento de adulto, cuando, porque usted es niño, bueno, no de niño, cuando son apenas unos pequeños mininos, pues les das ahí suavecito, ¿no? Pero ya cuando pasan a la adultez, a los 12 meses, como bien lo mencionan algunos veterinarios, tu gato deberá pasar del alimento de cachorro o minino, tiene que pasar al alimento de adulto. En este caso, se le conoce como de mantenimiento a la alimentación que ellos deben de tener. O sea, no le tienes que seguir dando la misma comida que le dabas cuando era un cachorrito o un ninito. Oye, come más proteína, ¿no? Come más proteína, obviamente, cuando son cachorritos, porque, pues, los requerimientos son otros, están creciendo y los huesos y todo eso. Exactamente. Y mira, por ejemplo, muchos dicen aquí, y alimentos de gato señor, o sea, los señor o los chinior, adultillos, adultillos. Adultos, adultos tal cual. A partir de los siete años se le considera un gato señor y se suele considerar un gato ya con cierta edad avanzada. Si será el momento de cambiar su alimentación, ya no le puedes dar ni el alimento de cuando era cachorro, ni el alimento de cuando entró a la madurez o a la adultez, sino ya un alimento con mayor número de diferentes proteínas, diferentes carnes, que van enfocados a una mejor digestión o mejor mantenimiento a tu gato. Esto es otro, otro tipo de alimentación y otra necesidad que va a necesitar bajo la redundancia, el gatito de tu casa, el rey del hogar, ¿no? Pero ¿cómo cambiar la alimentación de un gato? Porque muchos dirán es que mi gato ya está acostumbrado a comer siempre esta marca o siempre está acostumbrado a comer, bueno, pues no se preocupen. O gatos que comen cucarachas, ¿no? O gatos que cazan aves o lagartijas, ¿no? Porque no, o ratas, o ratas también. Oye, en serio, hay mucha gente que tiene los gatos y los tiene ahí cuando tienen pues casas grandes y todo eso y sí los tienen ahí a que pues atrapen y casen y todo, ¿eh? Y como tú dices, los gatos son cazadores, tienen ese instinto. Entonces de repente, aunque tú los alimentes muy bien, te llevan ahí cada sorpresa que dices tú, ah, carajo, ¿no? No falta que agarran a la cucaracha, te la llevan y bueno, se la llevan a la ama, ¿no? O al amo, al que más quieren. Y se los llevan hasta la cama, ¿eh? Hasta la camita, así de que mira, mira el primer que te traje, papá. Exactamente. No, sí está cañón. Sí, para ellos es algo muy bueno, ¿eh? Yo tengo un gatito, es muy bueno. Yo tengo un gatito que antes, ahorita ya está muy gordo, entonces ya no, ya no caza el gato. Pero llegó, llegó a cazar palomas, ¿eh? No, hombre. Estas palomas, sí, sí, pues ya ves que las palomas son grandecillas, o pues de repente, pobre gato, lo veías con la paloma aquí en el hocico y para, ya para quitárselo, ya se echaba a correr, ya no la alcanzabas y ya traía la paloma, pobre, y se las comía. Se comía la paloma. A viva. No, bueno, muertas. Sí, pero las mataba y, pero te digo, dejaba las plumas, el pico y el corazón. Nada más. El corazón, no sé por qué no se lo comía, fíjate. Pues yo creo que era como, un corazoncito. No, de verdad, yo creo que era como parte de su ritual, tal vez, no sé por qué. pues es que para que no se coma el corazón, ponte el pico, es muy duro, las alas obviamente no le gustan, pero el corazón sigue siendo carne, ¿no? De hecho, hasta nosotros como seres humanos nos comemos el corazón o las vísceras. Sí, las vísceras, así del corazón, yo nunca he comido corazón, ¿tú? Sí, corazón de pollo. ¿A poco? Sí, los corazoncitos, de hecho, eso los venden mucho en, en esta, en los cortes de espada. ¿Las patitas de pollo también te las comes? Es así, me las como también, es así. Mira, patitas de pollo, sí, lo que no me gusta es el huacal. Ah, ¿la rabadilla te sigue, te sigue gustando mucho la rabadilla? No, tampoco, tampoco, no me gusta la rabadilla. No, no me gusta la rabadilla, no me gusta el huacal, no me gusta la cola, no me gusta, las patas sí me las como, la cabeza de pollo, no, de gallina no me gusta, el pescuezo solamente rostizado, en otro no me gusta. De ahí, pues sí, pechuga sí, el corazón sí, no, eso sí, me lo como, ¿no? Hígado no, no me gusta, vísceras del pollo tampoco, las mollejas increíblemente, sí me gustan, pero bien lavadas, y quizás más de casa, la hueva de la gallina también me gusta, este, ya nada más, o sea, eso sí. La huevera. Pero, la huevera, perdón, la huevera, correctamente bien dicho, ¿no? Pero bueno, no sé por qué tu gato no se comía el corazón, o no le gustaba, tal vez. ¿Quién sabe? A lo mejor probó algún día un corazoncito y dijo, no me gustó, todo menos el corazón, ¿no? No soy, no soy tan asesino, no sé, ya ves que luego está. Ay, cómo no va a ser si nada más dejaba el corazón y las plomas y el pico. ¿Quién sabe? Oye, pero qué raro, qué raro con tu gato, pero dices que ya no cazaba. No, ya no. No, pues ya está muy gordito, ya no, ya se le van las aves, ya se le van los bichos, ya no, ya no, ya no, ya no corre rápido ya. No, bueno, bueno, corre y se le hace la panza así. Y luego come todo. Es el único gato que come ejotes. ¿Cuándo has visto un gato que come ejotes? No, pues no, la verdad que no. Pues de hecho, este artículo nos está hablando de que son carnívoros al 100%. Sí, estamos ahí comiendo y llega y tengo a mis perros al lado, los tres ahí viendo a qué les das, y el gato se le mete entre las patas a los perros, le vale, y ahí está igual pidiendo comida y se las pelea y no, no, no sabes, no sabes, eso hace cuánto. Oye, pero también, oye, pero también los gatos, ¿no? Como que les vale donde estén, o sea, ellos se meten, o sea, se clavan, o sea, sí, cuando le pierden ya miedo, este le perdió miedo a los perros. Sí, claro. Y te digo, se mete y pelea la comida, y si el perro llega y se le acerca, pues le avienta el zarpazo y se le pone el tú por tú, ¿no? Sí, sí, creo. Oye, ¿y no se echan para atrás los perros cuando les avienta el, bueno, ahora sí que el rasguño? Sí, sí, pues los perros también ya aprendieron a esquivar, ¿no? Bueno, pues ahí sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, hablando de esto, ¿cómo cambias la alimentación? Porque tu gato ya es un señor, ¿no? Ya tienes, ¿cuántos años tienes con tu gato? No, ya tiene como ocho años o nueve. Ya es un señor, es un señor, entonces ya tienes que cambiar la alimentación, no puedes estarle dando de todo según esto que lo menciona, al igual que ocurre con los perros, el cambio de alimentación en gatos deberá hacerse de forma progresiva, como ya lo mencionamos, es diferente de cachorro a la manera adulta y ahorita pues al señor, que por regla general se recomienda introducir el nuevo alimento gradualmente a lo largo de siete a diez días, o sea, vas a ir cambiando poco a poco su alimentación para que él se... Sí, no, porque si lo das de... No, no le va a hacer caso. Si le cambias de un día para otro el alimento, no le va a hacer caso. La idea es ofrecer la nueva comida a la vez que la antigua. Sí, claro, exactamente. Vas a ir reduciendo poco a poco este tema, ¿no? Vas a ir reduciendo la comida anterior y le vas a ir dando poco a poco la nueva comida. Pero los gatos comen cuando les apetece. Esto es un hecho. Por regla general, lo que menciona en este artículo es que los gatos se administran bien la comida y no son como los perros. O sea, que los perros se lo comen todo de un tirón y como ellos, o sea, todo se lo... O sea, tú le puedes dar de comer a un perro todo el día y ellos comen. Así es. O sea, le das y se lo come. Le das y se lo come. Y un gato dice que no, un gato cuando ya no quiere no come, según aquí lo que menciona, a no ser que el veterinario recomiende lo contrario. La libre elección de alimento que el animal tenga acceso al comerlo siempre que lo desee es válida para todos los felinos. O sea, los felinos sí son como que ya me llené, ya no quiero, al rato regreso por más. O sea, te pueden dejar mitad de comida y ya después regresan por más. Eso es lo que están mencionando. Y hay excepciones a la libre elección de la comida, Miquel Marito. No sé tú qué, aparte de eso, ¿qué les das a tus gatos? Croquetas. Croquetas nada más. Carne de esta que viene como en sobre no les das. No, no, porque eso les engorda mucho. Ok. Eso sí les engorda mucho. Y sabes qué, obviamente, si tú les empiezas a dar de esa comida, ellos van a preferir esa comida. Y cuando les ponen las croquetas ya no se las comen. Ok. Se hacen mañosos. Y nunca se las ha revuelto. ¿Nunca se las ha revuelto o se ha comido nada? No tiene caso para qué les ha revuelto. Mejor ponles croquetas y ya. Bueno. Mira, según lo que menciona aquí, que a excepciones a libre elección de la comida, los gatos que tiendan al sobrepeso como tu gato, que no hagan ejercicio como tu gato u otros motivos, podrían engordar si tienen siempre disponible su cuerpo, su cuenco de pienso. Así lo mencionan. En este caso, les recomendamos que sigan las pautas alimenticias del veterinario. O sea, tienes que ir con tu veterinario y decirle, oiga, mi gato ya es un señor y aparte tiene sobrepeso. ¿Qué puedo darle ya a tu veterinario? Bueno, no le de comer en todo momento. Tienen que cambiar la alimentación poco a poco. De estas croquetas, pues cámbieselas a este. ¿No? Trate de que se mueva un poco el gato, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y la otra, no hay que darles leche de vaca, ¿le das leche a tus gatos? No. De chiquillo sí, ahorita ya no. Ok, pues mira, dicen, contrariamente al mito popular que dicen que los gatos toman leche en todo momento y que les encanta. Los gatos no deben beber leche de vaca, pues muchos no la digieren bien por no poseer la enzima que procesa la lactosa. Entonces, en vez de beneficiar, les va a afectar, no les den leche de vaca. A menos que les de deslactosado. Se me cayó mi... También. Oye, a menos que les de deslactosado, Lito. Sí, también, pero no manches, o sea, mejor evítenlo, porque no saben si tienen la enzima o no. No tienen razón de tomar leche ya, si ya están grandes, ya no tienen razón de tomar leche. Pues aquí lo que menciona que ni de chicos, o sea, que no hay que darles leche ni de chicos más que la materna o la que les da la mamá, ¿no? En este caso. Pero no es igual un complemento húmedo que un alimento completo. Aquí lo que menciona que desde que... Desde purina, gol, no sé si se refiere a la marca, sí, es el gol, nos recomiendan diferentes, diferenciar, perdón, siempre entre un complemento húmedo y un alimento completo húmedo. O sea, al primero le faltan nutrientes, y si se quiere, se le podrá dar, pero solo de forma puntual con un premio. Y dos, no como su comida habitual. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Siempre tiene que tener un tipo de cosas así por el estilo, para que su gato sea muy bueno, y también tenga una muy buena alimentación. El gato sano no necesita suplementos. Ya cuando es sano y tiene una buena alimentación, deja claro que el gato siempre sigue una dieta equilibrada, sin tomar ningún tipo de suplemento, y además con el ejercicio que él haga, pues va a ser muy, muy, muy conveniente este tipo de cosas, mi quiero, Marito. Muy bien. Y bueno, oye, ¿le das comida cruda a tu gato? No. ¿No? Dicen, estás en lo correcto, Marito, haces bien con tus gatos, porque dicen que no es nada recomendable darle comida cruda a tu gato. No es nada recomendable, como la carne cruda, por ejemplo, a tu gato que se comía las palomas, pues ahí no sé, no sé, el instinto animal le ganaba, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. Y la comida húmeda, que pues se debe de servir a temperatura ambiente, no se tiene que calentar, ni se tiene que enfriar, ni tiene que estar confiado, tiene que estar con temperatura ambiente, no dejes que la comida húmeda en su cuerpo, en su cuenco, más de una hora, o sea, que lo digiera rápido, por decirlo así, ¿no? Tiene que digerir rápido la comida, y eso va a evitar que se generen bacterias y cause problemas digestivos. Sí. Ahí está. Hay un buen, hay un buen. Hay muchos, o sea. Mucho, mucho tema. Oye, pero sí, quitarles la comida también, como tú decías, este, de su plato. las sobras. De su plato, ¿no? Ya no comió, se lo retiras. Sí, claro, que no coma más sobras. Y le das siempre a una misma hora, primero así se acostumbra el gato, pero segundo, lo que tú comentas, que no haya bacterias ahí, que de repente caigan en la comida, y que luego igual, pues se infecta y es un relajo, ¿no? Exacto. También, que, ¿tú has visto cuánta agua beben tus gatos? O sea, si beben mucha, regular, más o menos. Pues, como tres cuartos. Pues mira, dicen que los gatos beben poca agua, por naturaleza los gatos no suelen beber mucha agua, esto se debe a que el origen de la mayoría de los falinos domésticos, se encuentran en zonas desérticas, en la que el líquido, que es un elemento, es muy escaso. Sin embargo, a los meninos no debe faltarles agua, jamás. O sea, el agua que deben tomar es la que ellos quieran, y la que ellos puedan. Y por último, ya, el gato deberá beber más, si toma pienso seco. ¿Qué es un pienso seco, mi querido Marito? Yo no lo entiendo, por favor. Mira, dice, el gato deberá beber más, si toma pienso seco. ¿Algún alimento seco? ¿Algún alimento seco? A lo mejor se refiere a las croquetas, ¿no? Me imagino, dice, el alimento seco tiene mucha menos humedad que el que viene enlatado, por lo que si tu menino lo toma, deberá beber más cantidad de agua. El alimento seco tiene mayor densidad de nutrientes por peso, en comparación con un alimento completo húmedo. O sea, se refiere, yo creo que las croquetas y a lo que viene en bolsa o enlatado, ¿no? O sea, si es con croquetas, pues sí tiene que tomar mayor cantidad de agua, pues para que haga una mejor digestión. Sí. Pues bueno, ahí está, ahí está, mi querido Marito, pues espero les haya funcionado y servido, de aquí su veterinario de casa, ¿no? No, sin título ni nada, pero recomendándoles. Pues se nos gastó, mi querido Lito. Ya se fue a mucho tiempo esto. Ya estamos, ya estamos casi, casi como estábamos en la radio con hora y media, Lito. Hora y media, no, hombre. No, hora y media. Señoras, señores, se acabó, se gastó. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, Lito. Mañana tenemos a Raquel Kaplan, que recuerden que los miércoles, pues trae esta sección en donde nos dice el bienestar, el bienestar de la familia, el bienestar de tu prójimo, ¿no? Y luego el jueves tenemos a Cati. Así que. Exactamente. Así que. Que también nos habla del bienestar, ¿no? Bueno, de. Sí, del bienestar nada más que del, del, de acá arriba, ¿no? Sí, como de tratar de estar bien. Como del corazón, ¿no? El bienestar espiritual. Sí, claro. Bueno, pues ahí está, ahí está, señores. No se lo pierdan. Mañana, Raquel, el jueves Cati, el viernes este relajo, el próximo lunes entrevista, el martes ya se viene el 15. Esperemos tener un programa histórico. Tenemos un buen live este viernes. Un buen live también el viernes, en la noche. Y pues bueno, mañana el reto, etcétera. Tenemos muchas cosas para ustedes. Espero se unan al reto. ¿Cuál va a ser el reto? Ah, de bajar de peso. Sí, ¿o no? Sí. Pues ya me equivoqué. No. O es de hacer una pita. Rápidamente, rápidamente, que tomamos foto de la báscula y lo subimos. Puede ser de la báscula o puede ser del ticket que te da la báscula, no sé, de algo, pero que veas el peso para que lo tengamos registrado. No, yo tengo báscula, yo no tengo de ticket. Ah, bueno, pues le tomas ahí a la báscula. Y la subimos mañana entonces al Face y ya ponemos el peso el día 9 de septiembre. Mañana es 9, ¿no? Sí, mañana es 9. ¿Sabes qué? Me gustaría mucho hacerlo tipo TikTok para que pudiese quedar el video juntos. ¿Sí me explico? O sea, que tú puedas hacer, que lo subas a TikTok y que yo ya haga como... ¿Cómo se dice ahí? Órale, Así, entonces ya... Sí, para que lo compartas. Órale. Y que estemos los dos. O sea, por ejemplo, ah, Maro, ya fue, ya está ahí, yo le doy ahí retuido. ¿Cómo se le llama esto? Sí, cuando compartes la imagen y de un video haces dos. Exacto. Exactamente ya. Exactamente. Va. No, eso sería padre. Entonces lo grabo, lo grabo, lo subo a TikTok y te... Ajá, yo ya lo jalo de ahí. Y te aviso. Órale, va. Órale, dale. Pues ahí está, señores, si nos acabó, se nos fue, se nos gastó el tiempo. Mi querido Marito, nos vamos. Gracias. Espérame, 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 espérame. ¿Por qué? Ah, pues mira, no sé si lo quieras a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo, o por mes. Corto plazo, ¿cómo cuánto tiempo es? Pues no sé, un mes, ¿no? A ver, ¿cuánto bajaste en un mes? ¿Un mes? Pues sí, ese es corto, mediano plazo, me imagino que debe ser como tres meses, o sea, de aquí a diciembre, más o menos. Y luego en diciembre otra vez nos volvemos a comer porque era y media y otra vez nos ponemos bien gold. No, y a largo plazo. ¿Por qué no lo hacemos a corte mensual? Corte mensual. Si vamos a empezar mañana que es 9 de septiembre, hacemos corte el 9 de octubre. Ok, sí, estaría bien. Estaría bien. Y bueno, el que haya bajado menos, ¿qué? El que haya bajado menos, este, pues pone una botella de tequila. Con eso de que salió pena la nota de que el tequila te ayuda a bajar de peso. El tequila no engorda, claro. Es lo que dicen, es lo que dicen que no engorda y aparte todo te ayuda a bajar de peso. Fíjate, fíjate nomás. Oye, sí, claro. Piensa, piensa en el castigo, piensa en el castigo, pero... No, que no sea castigo, yo imagino... Bueno, no sé, algo, algo debe de haber. Pudiese ser un... Bueno, ya lo vemos, ¿no? A ver qué podemos hacer. Ya lo pensamos, ya lo pensamos, pero... Que nos ayude el público. Pero acuérdate, entonces que arrancamos mañana. Sí, mañana, mañana yo ya que vea tu video, yo ya hago el mío. 9 de septiembre, elito. 9 de septiembre. Es más, hacemos el llamado a Wendy, la nutrióloga, que nos ayude, a ver si quiere, o si gusta. Yo no hago dietas. No hago dietas, aunque Wendy lo diga. Ok. Oye, hasta sabes que podemos hacer como el experimento así de, tú de manera física y yo de manera, este, no de dieta, pero sí de manera, ¿cómo se le dice? Sí, o sea, tú haces tu dieta, tú haces tu reto a base de alimentación. O sea, ¿quieres bajar de peso? A base de alimentación. Y yo a base de ejercicio. Te puedes ir y a ver qué pega más. Va. Y luego, y luego a un mes, comer como si, nada, y a ver quién tiene el rebote. No, nos vamos a poner más. Hay que bajar. Yo no hago dieta, yo neta no soy. No, yo tampoco. Para mí, la comida es sagrada y mi tortillita y más si es algo así con picocito. La tortilla no es mala, la tortilla no es mala. La tortilla, si te comes tres tortillas, está bien. Y de vez en cuando sí me he hecho un pancito. No como pan diario, pero de vez en cuando sí me he hecho. No, yo sí. Más que pancito, ¿sabes qué? Que los postres o las botanas. Oye, que unas papitas, unas papitas, o que unos cacahuates, o que un chocolate y el chocolate. Entonces, bueno, te digo, yo no hago la dieta. Bueno, está bien. Sí, me parece muy bien. Yo tampoco. Yo creo que no voy a hacer. Pero el ejercicio está bien. Digo, Mira, con que nos bajemos un kilito por mes. Sí, está bien. Un kilito por mes está bien. Fíjate que tengo un amigo que está usando ahí también un té que se toman todas las noches con jengibre, limón y un poco de miel y le ayudó bastante. Bueno, también está yendo al tema de las semillitas, ya sabes, y está yendo también casi caminadora creo que una hora diaria. Pues sí, ya bajó. Creo que ya va como 10 kilos abajo. Pues sí, claro, todo eso, todo ayuda, todo contribuye, ¿no? Claro. Nos vamos a tener que hacer nuestro cubo verde para hacer un lavado intestinal bien bueno. No me gusta. Digo, sí me gusta, pero no, este, también me hace ir luego al baño, ¿eh? No, no, güey. Pero bueno. Está bien. Arrancamos mañana, Lito, pues. Sale, arrancamos mañana. Pues bueno, nosotros nos despedimos. Déjenos sus comentarios si a usted le gusta entrar también ahí al tema del reto. Sácalo también, nos puedes seguir en TikTok, ahí nos encuentra, ¿no? Y pues ya, nos vamos. Gracias, gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Marito, gracias a ustedes. Gracias a los sobrevivientes desde UNERRADIO. Mi nombre es Leonardo del Arte. Adiós. Bye, bye. Bye, bye.